Con este feo bote de cartón vamos a hacer un precioso trabajo de decoupage italiano. ¿Quieres verlo? Pues quédate a ver el vídeo. Como siempre os digo, por desgracia en mi casa hay un fumador y bueno, tengo bastantes latas de estas y me da un poco pena tirarlas. Porque bueno, tapando los motivos tan feos que tiene, son unas latas con una forma muy bonita. Empezaremos desmontando la tapadera y pintándola con imprimación todoterreno. También podéis utilizar gesso, pero la imprimación todoterreno es mucho más pegajosa y para este tipo de trabajo donde tenemos que pintar plástico y cartón nos viene mucho mejor. Pintamos la tapadera completa y también pintamos el bote. Así borramos esas imágenes tan feas que vienen en los botes de... bueno, de eso que se fuma. Para hacer decoupage italiano necesitamos impermeabilizar una servilleta. Para ello vamos a necesitar una bolsa de plástico que nos ocupe todo el tamaño de la servilleta. Da igual el color de la bolsa, yo tengo esta transparente, pero puedes utilizar la que tengas. Vamos a abrir la servilleta, he cogido en esta ocasión una de flores súper bonita y vamos a aplicar un producto que se llama goma laca. Lo vamos a aplicar sobre toda la superficie de la servilleta. Este producto es muy antiguo, es un barniz que se fabrica desde hace muchísimo tiempo y es de origen natural. Seguro que lo vas a encontrar en cualquier tienda de manualidades. Es como una especie de barniz oleoso, aceitoso y lo vamos a extender sobre toda la superficie de la servilleta. Primero por una cara, después le damos la vuelta y continuamos aplicando en la cara de atrás. Tiene que estar completamente empapada de este producto. Lo veis una vez. He pintado una cara, le tengo que dar la vuelta y fijaros que está súper manejable, no se rompe ni nada. Simplemente hay que aplicar más producto en las zonas donde no haya traspasado y esté sin la goma laca. Las zonas que veáis que están más blancas, pues le aplicáis producto. Y después lo tenemos que dejar secar junto con la bolsa de plástico. Yo lo que hago es ponerlo al sol y se seca súper rápido. Para este trabajo voy a utilizar una servilleta y media. Así es que hago la misma operación que hice con la servilleta completa. Le aplico la goma laca y la dejo secar. Una vez seca la servilleta, la vamos a despegar del plástico, como veis. Pero primero vamos a aplicar pintura acrílica blanca. ¿Por qué? Porque cuando la servilleta se impermeabiliza, queda semi-transparente. Y no queremos que se transparente el dibujo. Y además, aplicando esta capa de pintura blanca, el dibujo vuelve a coger toda la intensidad que tenía antes de impermeabilizar la servilleta. Así que pintura blanca por la parte de atrás de las dos servilletas. De la servilleta entera y de la media. Y dejamos secar esta pintura acrílica. Mientras se seca la servilleta, voy a pintar la caja con pintura a la tiza de color rosa antiguo. No la voy a pintar en la parte central, puesto que la parte central va a llevar silicona caliente para pegar el decoupage italiano. Voy a pintar, digamos, las esquinas. Con la misma pintura a la tiza voy a pintar la tapadera. Si es necesario, aplicaremos dos capas de pintura. En la parte exterior de la tapadera, hacemos lo mismo que hemos hecho en las esquinas de la caja. Vamos a pintar solamente el borde, ya que la parte central va a ir con silicona caliente para pegar el decoupage italiano. He cortado cinco trozos de cartón, como veis, la medida un poco más pequeña que la esquina de la caja. Cartón duro para que soporte la tensión de la servilleta y recortado en esa medida. También necesitamos guata. Yo no sé, esto es como se llama en otros países. En España le decimos guata, que es como la parte blandita que se le mete a los cojines o a las almohadas. Y vamos a forrar los cuadraditos con guata. Ponemos silicona caliente y lo colocamos encima. Recortamos la guata en el borde. No vamos a doblar hacia adentro, sino que vamos solamente a ocupar justamente el cuadradito del cartón. Hacemos esto con los cinco trocitos de cartón. Y ya tenemos nuestra servilleta seca. Ahora vais a ver que fácilmente se despega del plástico y ya tenemos nuestra servilleta impermeabilizada. Preparada para hacer el decoupage italiano. Para el decoupage italiano cortamos un trozo de servilleta y colocamos el cuadrado con la guata pegando hacia la zona de la servilleta. Vamos a forrar estos cuadritos de cartón. Entonces recortamos la servilleta y la vamos a ir doblando hacia adentro para que se quede forrado ese cuadradito con la guata. Que quede como una especie de pequeño cojín. Vamos a cortar las esquinas y todo el sobrante. Y vamos a ir pegándolo la servilleta con silicona caliente hacia adentro. Estirando para que quede con tensión, que quede firme. No podemos dejar que quede arrugado. Si lo pegamos sin estirarlo nos quedaría arrugado y queda muy feo. Así que estirando para que se seque y quede en tensión. Hacemos esto en los 5 trocitos de cartón donde hemos puesto la guata. Vamos a ir cerrando, forrándolos y estirando lo máximo posible la servilleta para que no queden arrugas. Para que queden rectas y eliminando el sobrante de servilleta para que no nos quede un bulto muy grande. Tenéis que poner especial atención en cortar los picos. Que en el pico no haya mucho sobrante de servilleta para que no quede muy abultado. Y ya tengo mis 5 cuadraditos forrados con la servilleta. Me he puesto unos protectores en los dedos porque me he quemado con estos protectores de silicona. Puedes manipular la silicona caliente y no te quemas. Ahora vamos a colocarlo en la cajita. Ponemos silicona caliente y lo vamos a ir pegando cada uno en su sitio. Colocamos nuestro primer cojíncito de decupaje italiano en la tapadera. Nos aseguramos que quede bien centrado para que no quede torcido, que quede recto. Y continuamos pegando el resto. Y así decoramos con el decupaje italiano las 4 esquinas de nuestro bote. Es muy fácil. Hay que asegurarse que quede bien recto cuando lo pegamos. Con un poco de pegamento puesto en el borde de la tapa la voy a volver a colocar en su sitio. Para decorar los bordes voy a utilizar esta cinta de perlitas plateadas. Poniendo pegamento en los laterales de cada uno de los cuadraditos con el decupaje italiano voy a ir poniendo las tiras de perlitas. Esto es opcional. Si no te gusta este detalle lo puedes omitir. Decorados todas las esquinas del decupaje italiano ahora voy a aplicar una capa de barniz en la zona donde solo hay pintura para proteger el trabajo. No importa que le demos también al decupaje puesto que está impermeabilizado y lo que añade es una capa más de protección. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo de decupaje italiano. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone leer más. Y ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.